Hace unos días, estas duales pudieron haber provocado la muerte de Warzone y es que lo rota que estaban era simplemente estúpido. Esta es una partida en la que liberé todo el poder de las duales en solos y me terminaron reportando e insultando solo porque sí. Disfruten, gente. Antes de dejarnos con el video, recordarles que esto fue extraño de los directos aquí en YouTube para que no se pierdan de ningún detalle. ¡Baja la maja! ¡Wey! ¡Dio un tiro, güey! ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey! Nada, localizamos al resto. Según yo, escuché como tú, es una aquí arriba, pero no. Era puros bombones esta arma, güey. Esa es fue hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. ¡Ah! ¡No hay movilidad! ¡Marcando a los demás! Es... es muy mala la MSW, güey. Pero no hay otra, güey. Es muy mala, güey. Venga, raza. Buenas noches. Este, güey, ¿por qué siempre que lo mato trae para levantarse? ¡Qué bien, güey! Que hay gente campeando aquí adentro. Y me remando. A ver si uno viene por mí este, güey, de aquí atrás. Buenas noches. Hubiera aprovechado para ejecutarlo. Buenas noches. Yo me voy. A ver, me voy a quitar esto, señores. ¿Qué usamos, güey? Ah. Vámonos. No tomes la guíes, por favor. Buenas noches. Nuestro objetivo de ahora, señores, es partir... Partir culos. Pues es un nivel 15, güey. No, 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 no. Es imposible que con nivel bajo ya tengas el Orión, güey. Y tengas el, bueno, el Interestalar y... Ese güey tiene un Lock Tool. Que empiece, señores, la supervivencia. Ya te vi. Ah, perro, güey. O sea, detrás de las llantas, güey. Ok. Ese güey sabe cosas. Ah, puedes empujar las cajas de espándole, güey. No se ve que se puede hacer eso. Se ve que se puede con granadas, güey. Baja confirmada. Localizamos al resto. Quedan 25. Muy buen trabajo. Dele, güey. ¿Qué se siente, güey? ¿Qué se siente, güey? Gente, o te unes... ¿Cómo era dicho, güey? Si no puedes con enemigo, únetele, güey. ¿Dónde quedó? ¿Qué me mató, güey? Ando medio picadito, güey. Con ese que me mató con la escopeta. Porque ese güey trae un Lock Tool. Es muy cerdo. Ay, pues, ¿cómo que no? ¿Para la derecha? Ok. Vieron, güey, FK. Soldado enemigo acercándose. Dice que estoy chiteando yo, güey. ¿En qué momento, güey? ¿Y sí? ¿En qué momento? Llevamos 16 bajas como si nada. Llevamos 16 bajas como si nada. Liquidaron los costos en la estación de suministros. Objetivo abatido, marcando a los demás. Esto es lo que pasa, güey, con alguien que medio sabe jugar. Usar más meta, güey. Lo usan de hacker, güey. Cuando falla un chingo de balas. Qué bueno que sé jugar, señores, ¿eh? Estaba escribiendo, güey. Hijos de la ching... Ah, la madre. Hasta de cara es la primera vez. Oh, viejo. Más vale que corras, güey. Vuelve que... Mamá huevo. El guato tuvo que haber corrido. No se ve a qué se confió. Ok. Explosión. Vamos, 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 vamos. Tear party tras tear party, güey. No vuelves. No hay más oportunidades. No precisión. Quedan cuatro. Estemos alertas. Oh. Ojalá la tienda estuviese adentro Vean tres en la partida Queda el que me disparó de atrás Y el otro va a estar delante Traigo máscara, sí Ok Voy a uno a la izquierda Que se ve que está abajo, ¿no? Sí El otro tiene un carro Y allí, allí, señores Miren, actual récord de bajas Esto pasa, güey, con esas armas meta Déjame, les muestro que mentaron la madre Mucha gente quejándose por el juego Ripper cheating Amnestream Otro me dice que You're trash fatty, eres un gordo malo Hay muchas de estelasters verdes Y un güey dice que hay wax Bueno, señores ¿Qué más puedo hacer yo? A ver Noticias Ay Unes ¡Gracias!